Esta composición se llama Chiapas, Chiapas es mi estado, de Víctor Manuel Fernández Lucamente. Voy a contarte mi amigo, para que tú te imagines, como es mi estado de Chiapas, cada lugar es hermoso, cada paisaje atractivo, es un Edén bendecido. Aquí se cría el ganado, aquí se siembra el maíz, el del sureste el granero. Aquí también van de caza, aquí también van de pesca, en las costas de mi estado. Hostla Gutiérrez es, es mi ciudad capital, de pueblos oques señores, es su ciudad principal. Estado de Chiapas, tengo un paraíso encantado, un estado fronterizo, de mi México ilustrado. Tiene ríos, tiene lagos, tiene ruinas ancestrales, que eran ciudades, estados. Tiene selvas, tiene bosques, tiene ricos cafetales, Chiapas, Chiapas es mi estado. Aquí se cría el ganado, aquí se siembra el maíz, el del sureste el granero. Aquí también van de caza, aquí también van de pesca, en las costas de mi estado. Los Tlago Gutiérrez es, es mi ciudad capital, de pueblos oques señores, es mi ciudad principal. Estado de Chiapas, un paraíso encantado, un estado fronterizo, de mi México ilustrado.